Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes en este vídeo voy a hablarles que quien era brian del prado del programa enamorándonos que le quitaron la vida el día domingo el hombre de 30 años era conocido por su participación en el programa enamorándonos de tv azteca méxico brian del prado medel fue conocido por el programa conducido por carmen muñoz adrián y rosario arellano en donde hombres y mujeres de distintos orígenes y edades se conocen con el objetivo de conseguir parejas a principios de este año del prado formó parte del grupo de concursantes del programa por las múltiples citas a las que acudió y su relación amorosa con daniela alexis mejor conocida como la bebecita con quien se enfrentó en diversas ocasiones tras su ruptura bueno muchas personas dicen que no era la bebecita su pareja entonces hay una confusión ahí del la información que a nosotros no están dando no sabemos quién era su pareja no es la bebecita en ese entonces el participante de 30 años fue descrito en la página oficial de enamorándonos como un hombre con sonrisa matadora mirada coqueta y un pasito de baile que sin duda alguna atraerá a la mujer perfecta a su vida además de sus apariciones en televisión braia del prado medel era estudiante de locución del centro de capacitación mbc en donde solía hacer prácticas en cabinas de radio se sabe que fue fallecido a balazo mientras circulaba a bordo de una camioneta por la calle cerro de la estrella en alcaldía coyacán ciudad de méxico de acuerdos con los reportes en el sitio se encontraron más de 10 casquillos igualmente saben que una mujer circulaba con él pero ella no perdió la vida está la información que yo les tengo a ustedes amigos de noticias más adelante les voy a ampliar más información sobre brian yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.